Polos contra helados en la lucha contra el cambio climático es el argumento de Frozen Out, el videojuego diseñado por Fidewa Games que ha ganado en la categoría Compromiso PlayStation en la última edición de los premios PlayStation. Alejandro, Tomás, Vicente, Pablo y Adrián son los cinco integrantes de Fidewa Games. Se conocieron en la Universitat Politécnica de Valencia gracias a una asignatura interdisciplinar entre el grado en Diseño y Tecnologías Creativas e Ingeniería Informática. Comenzamos un trabajo colaborativo que en un primer momento era simplemente un trabajo de clase y al finalizar la asignatura decidimos desarrollarlo como proyecto de final de grado y posteriormente presentarlo al concurso PlayStation Talents. Así surgió Frozen Out. Se trata principalmente de un juego de estilo de puzles, entonces la mayoría de lo que se ha hecho como programación viene siendo la interfaz, el asignar todas las animaciones que han creado los de diseño a los personajes, hacer que los puedas mover tú con los controles y también el cómo se mueven los personajes a los que tú no controlas. Este premio les ha enseñado que a pesar de las dificultades de acceso a la industria de los videojuegos, si pones esfuerzo y dedicación sí que puedes conseguir destacar en él. El premio Compromiso PlayStation, patrocinado por la Fundación 11, distingue los videojuegos que tienen un componente ético y social. A corto plazo, Fidewa Games no tiene capacidad para lanzarlo al mercado.